297 El juez está esperando el momento oportuno para la partida 1600 metros, la clásica milla partida La alargada es bastante pareja Viene la yegua Coman Honey por la parte exterior de la cancha Y por dentro ataca la yegua Nani Paz Nani Paz se viene a la delantera, Coman Honey en el segundo Tercera corre Magistrada, cuarta Magi Huil, quinta Bon Fan Llega fin de crisis, la yegua Ida 5 Nirenka Después corre Mai Prospect Quedándose ahora en el último lugar Shisheng 22-1, los primeros 400 metros Nani Paz domina el clásico Día de la Armada de 1997 Primera válida para el 5 y 6 La yegua Coman Honey muy bien colocada en el segundo En el tercero corre Magistrada, cuarta Magi Huil Quinta fin de crisis, luego Bon Fan La yegua Irenka con Ida Sin Después corre Shisheng Ahora quedó Mai Prospect en el último puesto 45 segundos exactos, los 800 metros para la yegua Nani Paz Mientras que ya la controla Coman Honey por la parte exterior Y avanzando para el tercero Magistrada y para el cuarto fin de crisis Quinta Magi Huil Que corre mucho por dentro cuando giran la última curva Entran en la recta final Coman Honey por el centro de la pista Desplaza con Tobar y se viene a la delantera Ataca para el segundo Magistrada y para el tercero por dentro La yegua Mai Huil Viene avanzando para el cuarto lugar El ejemplar fin de crisis Porque Coman Honey tiene el triunfo asegurado En el clásico Fuerza de la Armada 508 por ganador Los Reales del Guerrero su primera línea Coman Honey Segunda Magi Huil Tercera Magistrada Cuarta Ira Sin Quinta fin de crisis Después Mai Prospect Shisheng La yegua Bon Fan Con Irenka y Nani Paz En el último lugar Bien amigos Respondió Coman Honey La gran favorita Con el campeón Juan Vicente Tobar Quien definitivamente Está corriendo como en sus mejores tiempos Caimán El maestro Juan Vicente Tobar Ahí regresa Sobre la alazana Coman Honey Que se alzó con el clásico Día de la Armada Era la primera línea del Guerrero Bogarín Y cerró como gran favorita Sin embargo Pagó 508 bolívares a ganador Y 457 a Placeo Pagará Porque no se ha confirmado el resultado El segundo es para el cuatro Magi Huil Sorprende esta yegua a muchos Lo sorprende porque Vean ustedes el dividendo que debe pagar a Placeo 722 bolívares 722 El tercero lo ocupó Magistrada el 10 El cuarto para fin de crisis La número 9 E ira sin el 5 Tuvo que conformarse con el quinto lugar Ahí van los allegados al Stuck Vamos Negro Dueños de Coman Honey Acompañados del entrenador Walker Que están muy contentos con la victoria De su consentida Coman Honey La número 11 En lo que fue la primera válida Para el 5 y 6 Clásico Día de la Armada Temporada Oficial De 1997 Esta yegua Persiguió A Nani Paz Que hizo el gasto de la prueba En parciales de 22 y 45 Y ya en la entrada de la recta Ya Coman Honey desplazó Para luego contener el avance De las atropelladoras Entre ellas Magistrada, fin de crisis E ira sin que Corría mucho al final Pero no pudo Ahí tienen ustedes una interesante toma Desde la pista Esta toma que tienen en pantalla Y ahí están pues La gente de Coman Honey Muy contentos con La victoria De el ejemplar En la primera válida Para el juego De 5 y 6 Es el clásico Día de la Armada Ahí sostienen de las bridas Vemos al entrenador Carlos Walker Y a los propietarios De la yegua Coman Honey Es una ejemplar Una yegua Hija de Pilar Chico En Square Mackenance Gold Nacida y criada En el Aras Tamarú Así que El 11 Gana la primera válida Para el 5 y 6 3 millones 900 mil bolívares El premio Para los propietarios Más un lindo trofeo Le rendirán homenaje También las autoridades De la Armada A nuestro Productor y Director General Ali Khan Y habrá Asistencia masiva En el paddock Descubierto De la Rinconada En el paddock De ganadores Específicamente Para la entrega Del trofeo Y la ceremonia De premiación En esto que fue El clásico día De la Armada Primera válida Para el 5 y 6 Recuerden entonces Las de la superfecta La primera de ellas 3, 4, 5, 6 3, 4, 5 y 6 La primera superfecta 2, 5, 8, 4 2, 5, 8, 4 La segunda La pizarra Del Banco Provincial Su punto de La pizarra La pizarra La pizarra La pizarra